¡Suscríbete al canal! No me reconoció niño rata, no sé nada Y pues, se me borró el mapa Y tuve que hacerlo otra vez desde el principio Y no quería volver a hacer la serie desde el principio Así que, nomás les voy a dar un recorrido de lo que estoy haciendo O sea, aquí hice una batalla Tuve que investigar para poder hacer el vidrio Porque de este me lo acabé toda Nomás, nomás junté Tres, nueve Son doce, son doce Tres, seis, nueve, doce Ok, nueve, doce Ok, lo puse en la crasteo Le puse tinta, se convirtió Se convirtió en esa cosa fea No sé cómo se llama, vidrio cristal rojo Sí, no sé Pero se ve muy guau Se ve muy guau y miau también Ok, le puse estas antorchas Que no me acuerdo cómo las hice tampoco Puro pedo si las hice Lo tuve que investigar en Google Todas son imágenes Bueno, aquí va a ser los cultivos Esto no, estos son Son zacate Y esta madera fue muy difícil de conseguir Así que Denle like porque conseguí mucha madera Y nomás me quedaron 53 de madera Lo cual Me sirven demasiado Y aquí le puse esto Por si llueve No caiga aquí, ok Para que se vea como un techito Ok, aquí no le hice nada No le mejoré nada Es un paquete de estatura nuevo Que estoy usando Y es todo Vamos a conseguir A conseguir cómo se llama Una cama Porque no tengo Se me olvidó hacer las ¿Cómo se llama? Los cofres Y una puerta Porque no tengo puerta Y aquí batalló mucho Por tantas maderas que puse Como que lo conseguí Como por allá La madera Porque aquí eran puros Puros blancos Y cada vez que cuando cortaba uno Plantaba otro árbol más Así que Se ve la diferencia Así que Vamos a gastarnos Toda la madera posible Y me estoy muriendo de hambre Aquí La materia A siete vacas Dos Dos pollos ¿Eh? ¿Veinte vacas? ¿Dos coches? No, un coche mejor dicho Y Siete pollos Porque cada pollo Te da uno Bueno, como le voy diciendo La casa que estoy haciendo Bueno, la que estoy haciendo No, la que Ya tengo terminada Bueno, más o menos Simplemente No quería volver a Me equivoqué Simplemente no quería volver a empezarla Así que ya la tuve que hacer Yo solo No querrán saber Cómo usé Doble capa Así que Vamos a enseñarle La casa por dentro Mira, por aquí está mi cama Los cultivos Oh Ya está listado sandía Ahí es el horno Esas cosas En la cama Va a tener un chorro Para conseguirla Tuve que matar ovejas Que estaban para allá Arran aquí un chorro De árboles para allá Cuando Cuando Porque aparecí Como para allá Y me vine para acá Y allí Una montaña gigante Y pues Hice Hice Pues Mierda Y me parece perfecto Hacerla aquí Así que pues Vamos 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 a empezar Esta serie Intentar Ah, ok Allá me se mira Mi mesa de crafteo Que está para allá Esa mina que está ahí Que fui a minar ahorita Fui a minar Bueno No fui a minar ahorita O ya estaba Ya estaba terminada Para hacer el horno Nomás tengo dos de hierro Podos Para hacer Siquiera Siquiera ¿Cómo se llama? Una espada de diamante Y tengo una Tengo ¿Cómo se llama? Una información Antes de que yo grabara Bueno Me da cuenta que Esta es la segunda grabación Porque la otra no se grabó bien Yo conseguí En la otra grabación De este Y me mató un creeper Y yo me fui muy lejos Y me había perdido Así que Perdí todas mis cosas que tenía Pero no importa Vamos a intentar Volver a conseguir Ay me estoy muriendo Vamos a intentar Conseguir más cosas Como Bueno Estas cosas Batallé mucho Para hacerlas O sea Consigui vidrio La cociné Empecé a Pues esa cosa Como se dice Las flores Si las flores La convertí en tinta De repente la convertí en Vidrio normal O sea Si mira Les voy a dar una demostración Bueno Ya no tengo vidrio Pero Lo voy a hacer con madera Este Es la tinta Ah wey Ya tengo tinta aquí Bueno yo tenía Ay mierda Que me hago bola solo Es de repente Que este es el vidrio Hice esto Bueno Hice como por así Y luego le puse la tinta aquí Así Cochinero O Bastante parecido O fue Creo que Creo que fue así Y luego así Ah no tengo idea Pero Pero si de este Si si batallé un poquito Porque tuve que investigar En Google En el navegador Para poder de este Ok yo venía por comida Y me vuelvo a regresar Ok Vamos a agarrar Esto Y esto Y se hace No se ocupo más Antorchas Y ya no tengo Antorchas No No tengo Antorchas Ah que lindo Que lindo Atardecer Bueno como les iba diciendo Aquí mira Aquí va a ser un espacio Lo voy a ampliar Es capaz que lo quite Si creo que lo voy a quitar Y le voy a Hacer un Un cuartito Y le voy a poner Una mesa de cantamientos Yunque Y esas cosas O sea para encantar Y chetarme muy bien Ok Si mira la luna cuadrada Genial Ok si llego Ok Uy Bueno como Bueno vamos a arrancar esto Ok 7 Vamos a comer frutas Y verduras Bueno 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 esto es de Poyalan Y vamos a empezar la serie Pero primero A dormir Porque no quiero regarla En el primer creeper Cuando me explote Ok ya amaneció Lo que vamos a hacer Es conseguir A ver Que nos falta Vamos a A conseguir un chorro de tierra Y vamos a ampliarla De aquí Aca O sea Que sea cuadrado todo Va a estar un poquito Batalloso Voy a hacer un Mucha Esto y esto Voy a hacer Dos Tres 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 Voy a hacer Tres Para salvar Tanta tierra Como pueda Porque aparte El agua Tiene que El agua Ampliar aquí Porque ya vieron Ahorita Casi me caigo Y vamos a A A este Y aquí también Le voy a poner Más tierra Porque Si me caigo Pues va a ser Mi culpa Y me voy a morir Y Acabo de aparecer En el mismo Pero Ni pedo Bueno Me voy a acabar Me voy a tener que acabar Toda la tierra Que está aquí A ver Muy bien Muy bien Ok Esto es un poquito Batalloso Porque Te ¿Cómo se llama? Te aburres Cortando por la tierra Cuando lo único que quieres Nomás es aplanar Mira Ahorita llevo Veinti Ay wey Ahí viene Sesenta y cuatro Bueno Ni pedo Ni pedo Vamos a A cortar este Ok Ya vamos a terminar Sesenta y cincuenta y seis Ok Aunque no creo Creo que nos faltan Dos Tres De Sesenta y cuatro Para poder Aplanar todo O creo que nos va a sobrar No No creo No Si No se Creo que ya A ver Bueno Esto es batalla Porque no me gusta Cortar Mucha tierra No me gusta O sea ¿Qué le digo Al morro? No 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 Creo que Con eso bastará Ya bueno Ya vamos a llenar Ya vamos a llenar Una de esta de tierra Ya casi Ok Ya me acabé Toda la tierra Y yo cortando Con papas Wey Ok Cortamos esto nomás Y listo Ok Eh Creo que exageré Un poquito más de tierra Pero vamos a intentar Reciplanarla Creo que nos va a sobrar Para acá Esto nomás Y de aquel lado Ok Vamos para arriba Ok Uy Me voy a caer Uy A menos que me vaya así Como si fuera en Skyward acá Que no me de lag Y me caigo Ya casi me alcanzó Ok Ok Uy No más que no solté El shift Porque si no Vamos a ajustar La medida Mira ya me gasté Una Una tierra de 64 Solo con poner Esto No dura No dura A ver Vamos a Es que le pongo Doble tierra Porque si Se me ocurre algo Y quiero poner como piso No quiero que por abajo O sea por abajo Cuando me miro Para irnos y mire el piso O sea Si me entienden ¿Verdad? Pues ahí Ya me acabé Vamos a poner este Y que le tiramos La madera Aunque no voy a ocupar La madera ahorita Pero Uy Me juego la pasta chile Porque no es capaz Que pase un accidente Y me muera Ah A carbón Con eso me acaso Para santos A ver Está bien Oigan Tengo amigos Que ya se creen Españoles Dicen vale No manches O sea Dicen No ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Tío No No es cierto Pero da cuenta Que dicen vale Vale Da cuenta Oigan ¿Me puedes pasar esto? Vale Da cuenta ¿Qué vale? El de calzapato Bueno Ya me caí Vamos a intentar Poner Esto Uy Ya se me dice Que me iba a caer Ok Ya planeamos esto Ahora Falta nomás Poner La tierra por encima Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí me cabe ya ¿Ya me cabe? Asco Se me hace Que sí Me va a sobrar Se me hace Sí 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 Me va a sobrar Bueno Me sobró Demasiado Ok Ok A la besia Ok Vamos a ponerla Este lado No me lo vamos a poner Doble capa Uno Uy Sí me va a alcanzar Sí me va a alcanzar No creo que Sea de tanto Y me ando muriendo de hambre Pero ya que tenga menos Ya me vete Para no gastar tanta comida Y dióquiz Porque luego Si me la como ahorita Me va a dar hambre Más 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 rápido Ahí está Eh ¡Oh no! ¿O sea qué? O sea O sea Salió la misma O sea Voy por mis cosas Salió Salió la misma O sea Puse eso Y de todas maneras De todas maneras Me muero Ya no sé dónde me morí Ok Si me tiro aquí Creo que no me va a quitar Tanta sangre Bueno Dos y medio Como veo Ahí están mis cosas Ah no No están mis cosas Ey Mis cosas Acá están Acá están O sea ¿Qué pido? Illuminati Bueno Me ahorró De estarme comiendo De estarme comiendo Mi comida Ok De estarme comiendo Mi comida Qué típico De mí Ok Vamos tirándose de esto Y las semillas Me sirven porque Voy a hacer el logro Del tigro Eh Tigro Del trigo Porque no tengo Creo que En el otro hice Todos los logros Me falta el panadero Y el de hacer El trigo Yo no sé cómo se hace El de este Koshi de cuero Esa cosa Por favor Decidme en los comentarios Cuando ya termine de grabar Al final del video Mejor dicho Ok Vamos a Ay No me quedan ¿Sí? Aquí ¿Dónde nos sobró? Dos No me van a casar Para tres puestas Es que Es mejor Que ponga vallas Antes de que pase Otra cosa Ok Y luego Aquí Le vamos a cortar Le vamos a cortar Y le vamos a poner Una puerta De Ese es el problema Que no sé cómo se hace Siempre tengo Que estar preparado Y nunca estoy Ok Vamos a hacer Una puerta normal Eh ¿Con cuál se hace La puerta? Ay que bruto soy Obvio que sí Se hace con madera Bruto Con madera Se hace la madera O sea Con madera Se hace la madera Con la madera Se hace la puerta Ay Ok Es No, no, no Nada, nada Ahí está Eh Si corto Esto Y le pongo Y le pongo Esta Mierda Bueno chicos Este es un corto Porque mi mamá Entró Y no quería que se Escuchara el ruido Y Ok Eh Creo que Ya me perdí Ok No, no Tome en casa Me toca ir Porque me estoy muriendo De hambre Oh mierda No puedo correr Mierda Mierda Ah no Si te hago comiendo Ok Cuando el vete Te puedo correr Ah man Man Ok Bueno No Un gaso 16 manzanas Me gasté Ok Me faltan 4 de estas Ahí está Ahora si Vamos a la casa Vamos a castear Las Oh wow Ok Creo que Se generó tanta madera Ok No sepa Donde voy La verdad La verdad No sepa Ah si Voy a mi casa Mierda 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 No sepa Que digo Mierda Mierda Ok Me estoy subiendo Y voy para ahí Tengo que ir para abajo Para poder subirme Pero vamos a hacer parkour 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 Ay no se Está quitando las hojas Quita las hojas Para Au Ok Vamos bien Vamos bien Y justamente Antes de que De que anocheciera Meterme a casa Meterme a casa Mira que chilo Está quedando Creo yo Creo yo No sé ustedes Y Decirme si Si les gusta Uy Mierda Me voy a caer Me voy a pasar Por acá Au Ok Ya me estoy muriendo De hambre Que rápido O sea Yo Ok Y yo de menos Voy para arriba Otra vez Bien que se me voy Se me hace Más rápido Subirme por aquí Ahí está No No pongas más No pongas más Irawaja Si hago esto Si hago esto A ver Creo que Si voy bien Pero la verdad No sé si voy a quedar Bueno Quiero que quede igual Se me hace Ahí Deja un bloque abierto Ahí está Así Y luego Este va a estar así Y luego Este Como por así Ok Así Ok Que voy bien Voy bien Ahí está Vale Así dice Así dice Algunos de mis amigos Que hay cuando dicen Esto en Minecraft Va Acuérdate de esto De cuenta Ok Vamos a terminar esto Vale Ok Wow Vale 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 Ay me caí Vale Ok Me voy a dormir Mierda Ok Me voy a dormir Vale Así o sea Eso es lo que me enoja Cada rato dicen Vale Ay Ok Como sea Como sea Yo me estoy enojando ya Bueno Vamos a comer Es mi desayuno Comer sandías Ok Eh Ah si Iba a craftear Eh Si ocupo 6 Si No ocupo tantas No ocupo tantas Ok Lo voy a hacer Lo voy a hacer Desde arriba Más rápido Para saber Como va a quedar Para agarrar la medida Porque Esto requiere de matemáticas Así Así Y luego baja acá Así Así No Mierda No Aquí Ay Mierda Si era ahí Ok Así Así Luego así Y por último No 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 Me falta No Me sobró Me falta uno A ver Creo que si Si Pero no Al menos que haga Creo que tengo escalones A ver Voy a ver si tengo escalones Que me sobren Escalones que me sobren No lo tengo Pero los puedo hacer Porque me dan poquito Porque si hago Otra vez de esos Que tengo Voy a tener 6 Y no quiero de este Así Creo que si Vamos a rellenarlo De aquí Para que no Sospeche Que yo hice esto Ahí está Wow Oh my god Ay pero Que estúpido Si una vez Hubiera hecho así 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 Y agarra forma Pero aquí No lo voy a hacer igual No Esto lo voy a hacer así Güey Así Güey Y esto lo voy a recortar Güey Y Y Y le voy a poner un escalón Güey Y es mejor Que no Subo aquí Güey Ah Entonces Esto 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 También Y Y Pues Creo que ya me hice Volar yo solo Creo que ya me hice volar yo solo Hago esto No Ya 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 Ahora si vamos a ir a hacer otra puerta Vamos a hacer una puerta Y la vamos a poner A ver A ver Ahí está Ponemos esto acá Bueno esto también no lo ocupo Las vallas las voy a poner aquí La puerta me la voy a llevar Los palitos aquí La piedra acá Y la pierre aquí Ok Vamos a ir A poner la Mierda Vamos a ir a poner acá Acá Si si Acá Bueno ni pedo la vía sigue Y luego esto creo que lo puedo trozar Uy Se quedó arriba Ok Vámonos para allá Vámonos 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 Ok Ok Nomás viene por esto Es que la verdad No sé qué voy a poner aquí Así Y luego Creo que ya A ver Ok Yo quitando la de esta de sandías Con allá Porque si no Luego Ok Yo es que era una pura sandía Güey Y acá está Y acá ya son estas las papas Y estas cómo tardan en estar Ahí está Nueve papas Nueve papas Nueve papas Que me sirven mucho No sé un día lo puedo poner acá Las papas aquí Esta no es comida Pero la voy a poner acá arriba Esta güey Esta la voy a poner Ya sé dónde la voy a poner Aquí adentro la voy a poner Ñaca Ñaca Mierda Ok Ok No se quiera Ya Ya Iba a oscurecer Ok Ok A ver A ver Voy a ir Creo que si estoy por aquí Creo que me voy por allá Voy a conseguir antorchas Si entonces Mierda Bueno creo que chicos Creo que esto es todo Porque la verdad Creo que ya es todo A ver Luego haré otro video De Nepoyalan Número 4 Bueno chicos Espero que les haya gustado el video No olviden suscribirse Darle like Comentar Y esto ha sido Nepoyalan Número 3 Y nos vemos hasta la próxima Yo soy John Wardateclen Y esto ha sido Pues la serie Que he vuelto con Minecraft Bye